Lo que vale es lo de adentro. Un hombre vendía globos de colores en el parque y para poder llamar la atención de las mamás y de los niños, empezó a inflar con gas unos cuantos globos de distintos colores y los soltaba para que el viento los llevara de un sitio a otro. Un niño de color de piel morena, al ver cómo ascendían los globos blancos, amarillos, rojos y azules, se acercó hasta ese hombre y le preguntó, Oiga, buen hombre, si suelta un globo negro, ¿también subirá al cielo? A lo que el hombre contestó con todo un tono de profunda sabiduría, Sí, hijo mío, los globos no suben a causa del color, sino en realidad ascienden por lo que llevan adentro. Lo que tienen en su interior es lo que en verdad los hace subir. No maldigamos nunca las circunstancias que podamos tener en nuestra vida a causa de nuestro color, nuestra condición social, nuestra intelectualidad o nuestra falta de educación. Lo que tengamos dentro de nosotros es en definitiva lo que terminará determinando nuestro futuro.